En el cierre del Grupo S se iban a ver las caras Virreyes, el debutante en esta Copa de FIPA. Dos toques 2018 y la Universidad de La Matanza que había sido semifinalista en el 2017. Recordemos, se jugó en Benavides en la sede Multiled y el que dejaba esta verdadera perlita, golazo de Ezequiel Sosa, dejando a todos en el camino y poniendo el 1 a 0. Contame el gol, Maradoniana. Y la verdad que bueno, arranqué de abajo, enganché para adentro y mis compañeros se llevaban a la marca y me dieron el surco por el medio y me metí y bueno, salió. Virreyes iba a estar mejor en el inicio, iba a sacar la ventaja mínima y luego, tras esta contra, se salvaba el equipo de Zona Norte y va a pasar esto. Linda serie de toques para que llegue mano a mano Franco Velásquez, dejen el camino al arquero y ponga el segundo para Virreyes, que sacaba ventaja de dos. Sorprendía al equipo de Nico Rossi, que de a poco va a reaccionar, va a manejar la pelota. Pase filtrado de Stigarribia y el que llega para definir de cara el gol es Luis Miers, que iba a tener una gran noche también para descontar e irse al descanso perdiendo por uno. Pero en una ráfaga, la Unlam lo va a empatar nuevamente a través de Luis Miers y ahora, tras la salida del arquero, va a llegar este pase, el error. Se van dos contra uno. Luis Miers dice, lo hago yo. No, hacelo vos. Se lo da a Joaquín Iturrería, que pone las cosas 3 a 2 en favor de la Unlam, que se iba a quedar con uno menos por la expulsión de Leo Guizamón y el que aparecía es Luca Reale de tiro libre para empatar las acciones. Corazoncito incluido en el festejo y Virreyes que lo empataba y ahora iba a ir en busca del cuarto. Tras este blooper, varios rebotes, la pelota iba para un lado, para el otro. El caño de Reale que no prosperaba ante Miers, pero parece que va a salir jugando la Unlam. Sin embargo, pierde en la pelota y el que se va mano a mano y define con clase es Luciano Romero, que la toca a un palo. Linda definición del 8. Lo volvía a dar vuelta Virreyes, que se ponía nuevamente arriba en el marcador. Sabía que había empatado glorias con victoria. El que ganaba en este grupo sería líder. Y otra linda definición de Franco Velázquez, que vuelve a dejar en el camino al arquero. Y la manda a la red. 5 a 3 ganaban los de zona norte. La universidad va a querer reaccionar adelantando a su arquero. Y la estrategia le va a dar sus frutos porque tras el rebote aparece nuevamente Luis Miers. Hack trick para él. Y las cosas 5 a 4. Volvía a adelantarse la universidad, pero Virreyes robaba agazapado para salir de contra. Y ahora iba a llegar esta linda definición. Pisada y remate cruzado de Brian Sirino para volver a sacar diferencia de 2. Ahora las cosas estaban 6 a 4 en favor de Virreyes. Y en el final la universidad de la matanza va a descontar otra vez. A través de Luis Miers, que marcaba su póker de goles. Las cosas 6 a 5. Y eso iba a ser todo porque el árbitro va a decir, no va más. Tremendo triunfo de Virreyes debutando en la Copa a dos toques. 6 a 5 ante el Oulam. Bueno Ezequiel, un verdadero partidazo y debut con victoria. Sí, la verdad que somos un grupo de barrio, grupo de amigos de un torneo en Virreyes. Nos juntamos todos para venir acá y por suerte, bueno, debutamos con una victoria y nos vamos contentos para ir.